Aquí en Madrid, en la Embajada de los Estados Unidos, se celebraba una fiesta, la del 4 de julio, por adelantado. Ambiente de gala, al mejor estilo americano, para conmemorar la independencia. La Embajada de Estados Unidos en Madrid celebra el 4 de julio, el Día de la Independencia de los Estados Unidos. El embajador de Estados Unidos en España, Alan Salomón, y su esposa han recibido a sus invitados, la presidenta de la Comunidad de Madrid, el alcalde, el ministro de Exteriores y el presidente del Senado. Lo que más nos ha impresionado a Susan y a mí ha sido la calidad, la hospitalidad que nos han demostrado todos los españoles. Una solemne celebración en la que los invitados han asistido al desfile de los marines, momento en el que se han rendido honores a la bandera americana. El acto ha finalizado con un picnic muy americano, hamburguesas, donuts, perritos calientes, una muestra más de la cultura norteamericana en Madrid. Alan Salomón y su esposa Susan no llevan ni seis meses en España y ya se muestran encantados. El embajador de Estados Unidos es un magnate y filántropo de Boston que consiguió más de 800.000 dólares para la campaña del presidente Obama. Ha sido responsable de las finanzas del Partido Demócrata y es amigo del matrimonio Clinton. En poco menos de medio año ya ha viajado por gran parte de España, desde Bilbao hasta Córdoba, y destaca las virtudes de nuestro país. Solomón está aprendiendo el español, un idioma que ya hablan más de 45 millones de personas en los Estados Unidos. Coleccionistas de arte y admiradores de los Obama ya tienen su propio huerto orgánico en la embajada y no dudan en mostrar a su mascota ante las cámaras, que esperan se haga tan famosa en Madrid como el de las hijas de su presidente. Gracias. Gracias. Gracias.